Hola bonita, estos outfits te van a encantar, además de que están muy de ensueño, muy modernos A mi este me encanta, me encanta combinar la mezclilla con el color blanco o con el color café o beige Creo que es una maravilla de tonalidades que haciéndolos juntos son una bomba de outfits modernos, outfits llamativos Así que te voy a dejar estos lindos, a mi me encanta este, creo que es algo muy casual pero a la vez elegante Así que no puedes dejar de ver todos estos lindos outfits que yo preparé para ti, para que tu puedas copiarlos y puedas lucir muy bonita O si tu lo que buscas es algo más sexy, aquí te voy a dejar este, una zapatilla, su blusa un poco esgotada, blazer Bueno, hay una gran variedad, a mi me encantaron todos y aquí te los voy a dejar para que tu puedas verlos y copiarlos No olvides regalarme un like, compartir y suscribirte a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!